Estas cuatro personas han sido vinculadas a una banda que atracó a un librecambista. Fueron aprendidos ayer en un condominio en el norte de la ciudad. En este momento se le está recepcionando la declaración informativa a las cuatro personas que están en calidad de arrestado, de lo cual lo están sindicando supuestamente por un robo a unos librecambistas. Esto sucedido aquí en la Chacarrilla en fecha 29 de septiembre del año en curso. En el desfile identificativo que se llegó a realizar hoy día, las víctimas no lo reconocen a mi defendido. Son bolivianos, son cruceños, son cámaras aquí de Santa Cruz. ¿Ellos fueron aprendidos en el condominio? Uno de mis defendidos fue aprendido de manera arbitraria, ilegal y abusiva del cuarto anillo del Alto San Pedro y mi otro patrocinado fue aprendido en circunstancia que se encontraba en su domicilio real en el condominio Sevilla II. ¿Tienen antecedentes, doctor? Uno de ellos ha manifestado que estuvo privado de su libertad por un hecho suscitado en el 2010, de lo cual ya ha prescrito supuestamente por el delito de transporte de sustancias controladas.